Te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Aleluya. Y en este salmo, el salmista, el rey David, escribe en medio de una persecución. Él se encontraba en el desierto. Estaba huyendo de su hijo Absalom. Y cuando estaba en ese desierto, en ese desierto, él no miró atrás ni lamentó lo que había ocurrido. Ni tampoco pensó en el peligro que tenía estando en medio del desierto. Lo único que él hizo fue levantar su mirada al infinito y recibir nuevas fuerzas del Señor. Y por eso le dice, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada, tú eres mi sustento, tú eres lo único que yo tengo en medio de este desierto. En medio del peligro que yo enfrento en este día, tú eres lo único, tú eres mi Dios. Y en ti busco fortaleza. En ti busco el sustento de mi vida. Y en ese momento en que David decidió no mirar su situación, no mirar su lamento, él transformó el momento difícil de su vida en una experiencia de adoración donde él sintió la fortaleza que venía de Dios. Y en esta mañana, si tú has venido con alguna preocupación, con algún lamento, con alguna tribulación, yo te invito a que tú conviertas ese momento de dolor, ese momento de lamento, ese momento de preocupación que tú tienes en tu corazón. Lo conviertas en una experiencia de adoración para que tú seas libertado. Libertado en esta mañana de cualquier cosa que te preocupa. Ponla en las manos de nuestro Dios. Para eso has venido en este día aquí, para poner tu vida en las manos del Señor. Porque Él es el que sacia tu alma. Él es el que te llena de favores. Él es el que tiene la solución para cada problema en nuestra vida. No importa qué problema, qué problema tú te encuentres. Él es el que tiene la solución. Entonces, este salmista pudo decir, mi Dios, mi Dios, eres tú. Y en estos momentos de dificultad, tú tienes que saber darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo que te ha ocurrido. Por cualquier cosa que te ha ocurrido. Porque Él es el que tiene el total y control, el absoluto control en nuestras vidas. Y si Él tiene el total control de tu vida, porque tú eres su hijo o su hija, entonces, ¿recibiremos de Jehová lo malo, lo bueno y no lo malo? Tenemos que recibir lo malo y tenemos que recibir lo bueno. Porque nadie está exento, ¿verdad? De dificultad. Todos participamos de ella. Entonces, el salmista continúa diciendo, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Allí en el desierto, donde Él estaba, Él tenía hambre y tenía sed. Pero para Él, eso no era importante, porque Él dice, mi carne te anhela, en tierra seca, donde no hay aguas y árida, yo lo que quiero es sentir tu presencia. En medio de la dificultad, con toda la dificultad, David anhelaba a su Dios, en lo que pensaba era en la presencia de su Dios. Porque Dios es el pan de vida, es el pan de vida y el agua que sacia tu sed. El agua que sacia tu alma en esta mañana. Entonces, el versículo 2 nos dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te miraba en el santuario. David adquirió este deseo, fe espiritual, de adorar a Dios, adorando todos los días en el santuario. Él se iba al monte de Sion, se iba al santuario y adoraba a Dios de día en día. Y hoy estamos aquí, no estamos en el monte de Sion, pero este es el monte de Sion para nosotros. El monte de Sion espiritual es nuestra iglesia, este es el santuario de Dios. Y queremos hoy, que estamos en tu santuario, adorarlo como lo adoró el Rey David, con todo nuestro corazón. Y decirle, Dios mío, Dios mío, eres tú. Mi alma te anhela en esta mañana. Estamos aquí para buscar tu presencia, porque tú eres el pan de vida, porque tú eres el agua que sacia nuestra sed en este día. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios. Adiós.